Toyota, en negociaciones con Yamaha, están desarrollando un motor V8 de hidrógeno. Su objetivo, salvar la combustión interna. Acaban de romper el récord del mundo de autonomía de un coche de hidrógeno, 1.003 kilómetros, la cifra que destroza a todos los eléctricos 100% de batería, incluyendo Tesla. Yamaha y Toyota refuerzan su apuesta para no dejar morir los motores de combustión interna. Eso sí, de la mano del hidrógeno. Es un escenario marcado por la transición hacia un modelo totalmente eléctrico, proceso en el que ya se han embarcado la mayoría de fabricantes. Las dos marcas niponas acaban de anunciar un nuevo esfuerzo en el desarrollo de motores de combustión más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Y es que ambas compañías han decidido unir fuerzas en el desarrollo de un motor V8 de 5 litros para automóviles que funcionan totalmente con hidrógeno. Bienvenidos a un nuevo video. Si quieres saber más de este nuevo motor de hidrógeno de Toyota, quédate. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El anuncio se enmarca en el compromiso de ambas multinacionales asiáticas con el uso de hidrógeno, que juega un rol clave en los planes de Japón para lograr independencia energética y una huella de carbono neutra. En noviembre del año 2021, de hecho, Toyota y Yamaha, junto a otras tres grandes firmas niponas, Mazda, Kawasaki y Subaru, salieron juntas a la palestra para mostrar su decisión de colaborar en la búsqueda de vías para ampliar la gama de opciones de combustible para los motores de combustión interna. El objetivo, garantizar su futuro mientras se persigue la neutralidad del carbono, lo que obliga a cambios radicales en la industria. El hidrógeno es más que un sustituto de la gasolina, pues los motores de hidrógeno tienen el potencial de ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono y, al mismo tiempo, mantienen viva nuestra pasión por los motores de combustión interna. Reivindica Yoshiro Hidaka, presidente de Yamaha Motors, comunicado en el que la compañía informa del cargo de Toyota para el desarrollo del V8 de alto rendimiento. Por otro lado, el ejecutivo garantizó que la firma se ha trazado a la meta de conseguir la neutralidad del CO2 para el año 2050, pero dejando claro que no tiene planes de renunciar a la combustión interna. Tenemos una gran pasión y nivel de compromiso. A finales del año 2021, la compañía ya mostró su modelo de hidrógeno V8 basado en el motor de 5 litros del coupe deportivo de lujo Lexus RCF, con modificaciones en los eyectores, las culatas, el colector de admisión y que ofrece 450 caballos de vapor a 6.800 revoluciones por minuto y 540 millas náuticas de par motor a 3.600 revoluciones por minuto. Yamaha empezó a desarrollar el motor de hidrógeno para automóviles, de hecho, hace exactamente 5 años y lo reivindica como algo más que un simple sustituto de la gasolina. También Toyota tiene una larga experiencia con el hidrógeno. El Marai, con pila de combustible, es un ejemplo de su apuesta por esa vía. Todos los que venían a probar el prototipo comenzaban algo escépticos, pero al final salían con una gran sonrisa en la cara. Mientras observé esto, comencé a creer en realidad que existe un enorme potencial en las características únicas de los motores de hidrógeno, comenta Takeshi Yamada, parte del equipo del Centro de Investigación y Desarrollo Técnico de la firma japonesa. La tecnología del hidrógeno presenta, en cualquier caso, problemas que van más allá de su potencia o de las sensaciones. Por ejemplo, preservar el fuerte sonido del 8B en las que asegura estar trabajando Yamaha. Como recuerda Motor Passion, dos de sus puntos débiles son el almacenamiento y la densidad energética. En el Corolla de carreras utilizado por Toyota, de hecho, se almacena en un depósito de 700 bares de presión que ocupa toda la parte trasera del coche. Para más desgracia de los Teslas y compañía, la firma nipona afirma que su coche estuvo listo para volver a salir en otro viaje de 1.000 kilómetros después de volver a llenar el tanque en solo 5 minutos. El Tesla Model S, sin embargo, tarda 7 horas en cargar sus baterías de 0 a 100, usando la carga normal. En carga rápida, el Tesla puede pasar de 53 a 418 kilómetros de autonomía estimada en 34 minutos. Otro punto en contra de los eléctricos es que su autonomía varía según la temperatura ambiente. El Tesla Model S pasa de 490 kilómetros en autopista a una temperatura ambiental de 23 grados a 378 kilómetros en autopista con tiempo muy frío. Otro de sus inconvenientes es que consume cierta cantidad de aceite. A la espera de conocer las indicaciones del nuevo V8, los cálculos de emisión de CO2 que existen con el motor de Corolla de hidrógeno muestran que afrontaría problemas. Por ejemplo, en una Unión Europea que quiere prohibir de facto la comercialización de motores de combustión interna ya para mediados de la próxima década. Pero volviendo a la pregunta de por qué las compañías, como la propia Toyota, a pesar de este coche de hidrógeno, ¿están apostando ahora por la exclusividad de la batería en vez de apostar fuerte por el hidrógeno? La respuesta está en la inercia del mercado. El marketing de Elon Musk y la falta de interés por parte de muchos gobiernos, como el español, que están en Belén con los pastores. Al final, la batalla entre coches de batería y los coches de hidrógeno parece similar al de la de génesis del automóvil. Al principio de la industria de la automoción, hubo una pequeña guerra entre los coches de gasolina y los de biodiesel y otras alternativas. Ganó el petróleo por los intereses de algunos y no porque fuera tecnológicamente superior a los otros. Esperemos que el mercado y los gobiernos corrijan a tiempo y los coches de hidrógeno sustituyan a los de batería cuanto antes. Toyota y Subaru estudian nuevos combustibles en diferentes motores. Los de Gas or Racing han aclarado que este nuevo combustible todavía no dispone de las especificaciones finales y que el objetivo de esta serie de carreras es precisamente hacerlo acto para la producción en masa. En el caso del GR86CNF, bajo el capó delantero monta una variante del motor de tres cilindros del GR Yaris y del Corolla de hidrógeno, pero con 1.4 litros de cubicaje en lugar de los 1.6 litros en serie, emitiendo un nivel muy bajo de CO2, pero compensando con la extracción del dióxido de carbono para la generación de la biomasa. Solo el Corolla mantiene su motor de 1.6 litros y quema hidrógeno, pero ha conseguido, desde que las pruebas de los prototipos se pusieran en marcha en una serie de carreras especiales, que la potencia máxima se haya aumentado un 24% y el par motor un 33%. Un importante paso adelante, porque el nivel de potencia ya está al nivel de un motor de gasolina de igual cilindrada, pero no para echar las campanas al vuelo. Toyota ha aclarado que la autonomía no está en los mismos niveles, porque queda un largo recorrido por delante todavía. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este nuevo motor de hidrógeno de Toyota? ¿Crees que es una buena alternativa para sustituir el combustible fósil? Coméntalo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!